Llegamos al punto Toget Daiko para subir al teleférico y dirigirnos a Obadokune. Ahí está el teleférico. Vamos al segundo nivel. Bueno, llegamos al punto. Vamos a subir a los huevos negros. Aquí hay recuerdos. Como siempre, como cada lugar atractivo que en Japón, a su salida siempre vas a encontrar esas maquinitas del lugar para que puedas comprar y llevarte como recuerdo. Esta es la parte que se va a tomar el teleférico. Así que vamos a ver. En la parte de arriba. Ahorita nos subimos y nos vamos. Es un lugar donde mayormente vienen extranjeros. También hay para cambiar dinero. Ahí está la famosa de Evangelium. Una estatua. Se han hecho en la zona todo tipo de Vangeli. Y una toma de los personajes. Ahí está el teleférico que vamos a subir. Y mayormente acá están los afiches. Para que vean los que hay en la ciudad, ¿no? Y en todos los idiomas nos dan la bienvenida. Vámonos a subir al teleférico. Uhhh. Muchas gracias. ¡Papá es barco! ¡Papi! Vamos, fíjate el esférico Mitimo cervical Un avión way esto lópez ubako ubakó ubakó centro en el 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 uel Estamos paseando en el teléférico Esto nos va a hacer llegar a la Acona es que el agua de la ciudad de Tzulgurá y el agua de la ciudad de Tzulgurá y el agua de la ciudad de Tzulgurá y el agua de la ciudad de Tzulgurá El agua de la ciudad de Tzulgurá Llegamos a nuestro punto Uvaco駅前は Fujisanの隠れた名所や 海洋当社のゴンドラを展示した 提言となっております Ahí está el lado Ushinoko Ushinoko La gente está regresando Nosotros estamos en su villa Nos vamos Vamos Hacia arriba Al volcán Obapurane Al volcán de los huevos negros Un parrentero Se escucha el viento afuera Se ve que está haciendo el vientecito Así que seguimos con nuestro paseo por la ciudad de Japón Amén Música Música De la vista Esta cabina es solo para nosotros, ya que por el tema de la corona, estamos en distanciamiento Estamos llegando, estamos llegando a nuestro último destino ¿Vale? de esta manera tambien de venir llegamos a Obalokudani Obalokudani 1400 metros de altura bueno amigos acabamos de llegar al valle volcánico con geysers activos de aguas sulfurosas donde se cocinan los huevos y se ponen negro con aguas que emanen naturalmente de la montaña esta haciendo un poco de viento y al producirse gran cantidad de viento la fumaza que viene hace que el ambiente huele un poco feo huele como a huevo podrido esta es una estatua del huevo la mayoría se toma fotos en la parte de atrás está el teleférico ya se esta yendo y en la parte de atrás nos ven el monte el famoso monte Fuji este es un restaurante ya nos tocó la hora así que vamos a ir a almorzar a ver que comemos para seguir con nuestro recorrido en la entrada del restaurante vemos a una Hello Kitty en forma de huevo así que vamos a entrar también acá estamos viendo una tienda de souvenirs vamos a ver que podemos llevar también para nuestros familiares y amigos una gran variedad una gran variedad de cosas galletas llaveros imanes para las refrigeradoras medias también del lugar y acá también encontramos un huevito que está lleno de chocolate chocolate y en la parte de atrás también hay lugares que también puedes comer pollitos helados y en la parte de atrás se ve la fumaza del volcán así que vamos a ver si nos comemos nuestro helado de huevo que es también famoso en el lugar así que vamos a experimentarlo o no el monte Fuji ya no se ve en la parte de atrás como está haciendo viento hace que las nubes lo tapen el clima está un poco nublado pero sí está haciendo un poco de frío ya también estamos en las alturas por eso que está haciendo un poco de frío miren ahí atrás la fumaza ahí es donde se cocinan los huevos negros antiguamente se podía subir pero por tanto movimiento telúrico han prohibido la entrada donde uno entraba y se subía a la parte de arriba y observaba como se cocinaban los huevos pero desgraciadamente no se puede entrar bueno también por seguridad ahí está en la parte de arriba del volcán así es señores y esta es la otra parte posterior también al volcán ahí también está la parte del otro lado del teleférico que es la otra ruta adversa que es por la parte de Fuji acá está un croquis del volcán las etapas y también vamos a encontrar también acá también un mapa de la ciudad de Chisuboka en la cual ustedes podrán ver otros atractivos en la cual pueden visitar que están cerca a la ciudad de Hakone ya compramos nuestros huevitos el lugar se dice que por cada huevo que consume son 7 años de más de vida así que vamos a comer nuestro huevo a ver yo antiguamente he venido a este lugar sino que ahora he vuelto a venir de nuevo porque mi hijo no conoció el lugar así que vamos a experimentar ahí está nuestro huevito negro realmente negro así que vamos a comer para tener 7 años más de vida ahí desde ahí vino nuestro huevito así que vamos a a comerlo para tener más años bueno señores vamos cerrando el vídeo por el día de hoy esto fue una visita por aquí por el valle de Obadokuni en la ciudad de Hakone espero que les haya gustado no se olviden de darle like comentar nos vemos hasta el otro próximo vídeo nos vemos bye 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 y no 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 no